Damos paso enseguida ahora a la entrevista con el economista Jorge Calderón, analista económico y financiero, para hablar sobre el acuerdo con China, el tratado de libre comercio que precisamente entra en vigencia este día miércoles 1 de mayo. Economista Calderón, buenos días. Bienvenido a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Un gusto estar en el programa y estar en compañía de toda la audiencia. Bien, economista, muchas gracias por aceptar la entrevista y estar aquí en nuestros estudios. El tratado de libre comercio entre estos dos países, el nuestro y también China, ya entra en vigencia hoy 1 de mayo. Se espera que la aplicación de este acuerdo, por un lado, desbloquee el potencial comercial y de inversión entre estos dos países y también impulse una mejora integral de la cooperación económica y comercial bilateral. Al menos eso ha asegurado ya el Ministerio de Comercio de China. Pero es realmente viable, es aterrizable y ejecutable. Economista, lo escuchamos. Mira, tú lo has mencionado. Este 1 de mayo ya entra en vigor el acuerdo comercial con el gigante asiático. Un logro importante que ya fue consolidado desde el año pasado, que se cerraron ya todo el tema técnico y después la parte constitucional, revisión de la Asamblea, entre otras cosas. Y en este sentido, no solo situémonos en la alianza comercial de Corea China, sino en los que ha venido pasando en el mundo con otros países que se han abocado justamente a la búsqueda de los acuerdos comerciales. Por ejemplo, si tomamos dos países como Costa Rica y Chile, que para el 2005 ya habían alcanzado los acuerdos del milenio para ese entonces que habían fijado las Naciones Unidas, en gran medida por los avances y acuerdos comerciales y nivel de integración económica que tenía con muchas economías, entre ellas Estados Unidos, Europa, China, justamente que lo lograron más adelante, demuestra justamente lo realizable y todos los beneficios que se consiguen derivar de un acuerdo comercial. Además, hay que tener presente que los acuerdos comerciales son negociados. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada país establece sus necesidades, establece esas líneas rojas, como se determina en el comercio exterior, de aquellos sectores que tienden a ser sensibles y que sin duda podrían verse perjudicados con un acuerdo comercial. Y sin duda, el caso de Ecuador, y creo que muchos países, tiene serias debilidades con respecto a China en términos de textiles, por ejemplo, y otros productos más, que si ya actualmente la industria china o la producción china los ha afectado por los bajos costos que esto maneja, imaginémonos con un acuerdo comercial. Entonces, hubiese sido seriamente perjudicado. ¿Qué hizo Ecuador desde el principio de la negociación? Sacar algunos sectores, entre ellos textiles, por ejemplo, y no están dentro del acuerdo comercial. Entonces, sí resulta beneficioso para los otros sectores que están inmersos de esta apertura comercial porque le va a brindar oportunidades. Los acuerdos comerciales tienen que ser claramente negociados y sin duda eso ha sucedido con el acuerdo con China. Ahora, Jorge, este acuerdo, y lo mencionábamos, fue firmado en mayo del 2023. Establece que aproximadamente el 90% de los productos intercambiados entre China y Ecuador quedarán exentos de aranceles, es decir, impuestos que se paga por exportación o importación de productos. Mientras tanto, también se habla de alrededor del 60% de ellos gozarán de aranceles cero de inmediato, refiere, pues, China. Pero esto realmente, ¿cuánto se va a tardar? ¿Cuándo se va a ver resultados que favorezcan a nuestro país? ¿Esto será inmediato o cuánto tardará en el tiempo? Hay que tener claramente dos situaciones a analizar. La balanza comercial con China es deficitaria al 2023 aproximadamente 1.100 millones de dólares. Esta balanza no es que se va a corregir tampoco de inmediato, porque también depende mucho de todo ese impulso que le damos al comercio exterior y a los productos que, como tú bien has señalado, Javier, van a gozar de desgrabación arancelaria inmediata y otras que va a ser paulatina a lo largo de algunos años. Entonces, hay que promover toda esa producción exportable, hay que generar a la interna mejoras en los aspectos fitosanitarios para una aprobación mucho más ágil y eficaz. Hay que apoyar con crédito productivo a los pequeños, medianas y microproductores para que puedan potenciar eso. Pero, sin duda, viene el segundo punto. ¿Cuándo veremos un saldo positivo? Estimo yo que, considerando lo que ha pasado con otros países como Chile, como el que tiene un acuerdo comercial, esto puede darse en los próximos 7 a 8 años. Pero ahí voy con un punto importante. No pensemos solamente en que Aten, pero ¿de qué me sirve entonces un acuerdo comercial si tengo déficit con China? Pensemos es a nivel global, la balanza comercial global del país. Porque ¿qué me va a vender China especialmente? China me va a vender tecnologías, me va a vender manufacturas que los voy a poder utilizar dentro de mis procesos productivos. Y eso me va a ayudar, ¿qué cosa? A también a mejorar mi competitividad. Veamos justamente esos beneficios que nosotros tenemos. Entonces, si yo voy a comprar bienes de capital a China para incorporarlos a mi proceso de producción y vender otros tipos de bienes, ¿yo qué voy a estar ganando? Probablemente, sin duda, un déficit con China, pero un superávit con otros países que me va a ayudar justamente ese acuerdo con China. Y tengo que pensar en ese acuerdo, perdón, en ese superávit global que puedo tener. Y en siete años al menos podríamos estar teniendo un balance positivo con China. Beneficios, entonces estamos hablando de aproximadamente siete años, Jorge. Pero esto, ¿cuánto depende de la coyuntura política y social que pueda vivir el país? Hoy es Novoa, el próximo año hay elecciones. ¿Eso también un poco lo presiona o lo condiciona, Jorge? Mira, tú has pensado un punto importante, porque pueden existir acuerdos comerciales muy positivos como este o con otros países que también Ecuador está llevando a cabo. Puede existir incentivos tributarios, como algunos lanzados del año pasado por el gobierno actual, que sin duda podríamos decir que hay un panorama interesante, favorable para ellos. Pero nos topamos con un asunto que el Ecuador no deja de tenerlo presente, que es la inseguridad jurídica, la inseguridad política y ciudadana, que de alguna forma estamos evidenciando algunos ribetes en las últimas semanas, ya post-estado de sección. Entonces, es un conjunto de cosas con las que hay que trabajar para garantizar un entorno favorable a la inversión y a la producción. Si nosotros seguimos teniendo situaciones como empresas que se ven afectadas por extorsión o altas tasas de interés que le imposibilita acceder a créditos productivos, especialmente a los pequeños y medianos productores que necesitan financiarse en el sistema financiero local, poco o nada se va a aprovechar este o cualquier otro acuerdo. Por ejemplo, los incentivos tributarios, decía hace un momento, son positivos y importantes. Está aquí no solo uno. El hecho de contratar jóvenes que estudian, cursan educación técnico-tecnológica y que le das el 150% de docibilidad a las empresas. Pero veamos por un momento, ¿cuándo contrata una empresa? Contrata cuando hay un aumento de venta, cuando tiene un aumento de la demanda, que le justifica contratar de más personas. Pero si esos factores no se alinean, los acuerdos o los incentivos no van a ser aprovechados. Ahora, hablábamos también del tema fitosanitario, que no es menos importante. Pero este país, Jorge, está capacitado y también tiene clara la integración que también viene de la mano con estos acuerdos comerciales entre Ecuador y China. Mira, ahí tenemos una trayectoria pendiente de manera clara, evidente. Tuvimos problemas en el caso de Estados Unidos con algunos productos que se vendieron allá, compotas que tuvieron con contaminación de aluminio. Por ejemplo, lo vemos aquí con ARSA cuando está cancelando o cerrando de restaurantes. Es decir, hay mucho que trabajar en el tema fitosanitario, porque cualquier país, con justa razón, va a querer que los productos que consuman sus ciudadanos, que se adquieren a través de importaciones, cumpla con estándares mínimos de calidad. Entonces, eso de Ecuador tiene que alinearse cada vez más con todos estos alineamientos internacionales. Hay que buscar asesoría extranjera, sea a través de consultoría, a través de alianzas con otros países que nos puedan brindar soporte técnico en ese sentido, porque necesitamos ir mejorando. Y más allá de un acuerdo con China, es que si la línea comercial del Ecuador va a seguir siendo la apertura, como los últimos tres gobiernos los han demostrado, hay que trabajar fehacientemente en garantizar los estándares de calidad de todos los productos ecuatorianos. Ahora Ecuador se convierte así, mi estimado Jorge, en el cuarto país en Latinoamérica, en poner en marcha este tratado de libre comercio con China, luego de, lo has mencionado, Chile, Perú, Costa Rica también. Pero ahora, China es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. Se exporta especialmente camarón, concentrado de plomo, de cobre, flores también. Pero, ¿qué debe hacer o cuán difícil es para que otros sectores también puedan tener esta relación comercial con China? ¿Eso también está preparado este país, Jorge? Las oportunidades están ahí y yo creo que ahí nos falta generar encadenamientos productivos, mejorar la cooperación entre los distintos sectores, y no solamente sectores, sino también entre los distintos participantes de una cadena logística, una cadena productiva, porque ¿de qué me sirve tener el mejor banano, el mejor cacao, o ser uno de los mayores productores de extractos de cobre, de plomo, que el Ecuador está ganando terreno a nivel global, si mi producción no va a ser a una escala importante? Porque recordemos que China consume mucho y obviamente busca satisfacer esa demanda con distintos proveedores. Entonces, si el Ecuador no garantiza eso y no puede reducir sus costos de producción, no logra bajar, y no digo artificialmente, sino a través de ser más eficiente, no puede mejorar su cadena logística, entre otras cosas, insisto, no vamos a poder saber aprovechar este acuerdo. Entonces, hay que trabajar de manera mancomunal, o el sector público, el sector privado, todos los sectores productivos. Yo creo que es una importante oportunidad para los gremios empresariales, para el Comité Empresarial Ecuatoriano, en que aunemos esfuerzos como país de cara a poder aprovechar este y los otros acuerdos comerciales que vayan a firmarse. Jorge, entonces, realmente, ¿cuán importante se vuelve este acuerdo con China para los ecuatorianos, para que lo comprenda el ciudadano de calle, para que realmente pueda señalarse, si cabe, que va a ser una inyección económica, un incentivo económico para el país? Y digo esto, este acuerdo con China, porque también leíamos que muy suelta de huesos, ¿no? La canciller de México, Alicia Bárcena, mencionaba que han suspendido las relaciones comerciales con Ecuador. Lógicamente, México con China no tiene mucho que ver, pero realmente, ¿cuán importante se termina volviendo este acuerdo, Jorge? Mira, Ecuador tiene que abrirse al mundo de una forma inteligente, de una forma consciente, y en este sentido, más aún con China, que está con Estados Unidos disputando el primer y segundo lugar de ser el principal socio comercial del país. Y en este sentido, le habrá importantes oportunidades, no solo para los sectores tradicionales, que lo hemos mencionado, Javier, cacao, banano, sino también a nuevos sectores. Y hay un sector que en los últimos cinco años ha despuntado de manera importante, como es la pitajaya, por ejemplo. El abucate también está siguiendo la misma ruta. Los extractos de minerales también has mencionado, está pasando eso. Entonces, y eso es una oportunidad o una muestra de que nuevos sectores pueden surgir, y hay muchos más que pueden también ir de la mano con estos sectores. Entonces, hay que identificarlos, hay que hacer estudios de mercado para saber la factibilidad de producirlos, a qué escala producirlos, y cómo exportarlos y hacia qué sectores de China exportar. Unir esos tipos de esfuerzos para que se puedan generar mejores y mayores oportunidades. Va a crear puestos de trabajo, hay inversiones importantes, se han dado desde la firma del acuerdo en mayo del año pasado, se ha dado importantes inversiones en sectores de la pitajaya, especialmente en el oriente, en la zona de Pastaza, en la zona de Morona, hay nuevos cultivos de pitajaya, buscando aprovechar eso. Entonces, son algunas muestras de que esa inversión va a ayudar. Y un aspecto importante, también va a ayudar a que venga inversión extranjera. ¿Por qué razón? Porque tú bien lo has señalado, hay pocos países en América Latina que tienen un acuerdo comercial. Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador. Entonces, puede venir inversiones de otros países que quieran colocar sus fábricas aquí, para a través de Ecuador aprovechar el tratado comercial, sea Colombia, sea Brasil, o sea otros países. Entonces, eso hay que ayudarnos muchísimo para poder potenciar el acuerdo comercial. Ya cerrando la entrevista, ¿no? Y recalcando, por supuesto, también el tema de importaciones, porque se importa de China, manufactura de metales, automóviles, teléfonos celulares, computadoras, tecnología en todo caso, ¿no? Y además, se menciona que las importaciones se centran en materias primas, insumos, bienes capitales. Es interesante también lo que aporta o lo que ofrece China. Exactamente. Y esas importaciones, justamente, van a ayudar al aparato productivo cotidiano a que podamos mejorar los costos. Y eso va a ayudar a que los precios puedan ser más competitivos y poder aprovechar. Y por eso yo mencionaba hace un momento que aprovechemos el superávit global que se puede generar dado estas importaciones que ayudarán muchísimo a la industria nacional. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, también. Pues da la invitación siempre a una próxima oportunidad. Encantado, como siempre, de estar aquí. Hemos estado con el economista Jorge Calderón, analista económico y financiero, hablando precisamente sobre el nuevo tratado de libre comercio con China que entra en vigencia hoy, miércoles 1 de mayo. Gracias. Gracias. Gracias.